Gracias por seguir conectado a su televisor, en este momento vamos a enlazar con la ciudad de Miami con nuestra experta en migración, Isadora Velázquez, quien como siempre trae unos consejos que ustedes esperan y que son siempre acertados. Adelante, Isadora. Buenas, les habla su abogada de inmigración, Isadora Velázquez, con la información migratoria más importante en estos últimos días. Y sin duda alguna, la información que está corriendo, que es muy importante que tengamos en mente, es cómo ha aumentado la cantidad de casos pendientes en las cortes migratorias. Como sabemos, estamos teniendo una alta cantidad de personas presentándose en la frontera, muchos de ellos entrando de manera irregular. Y debido a la falta de información, muchos de ellos piensan que el único remedio disponible es poder pedir un asilo político. Esto ha llevado a que las personas que se presenten en la frontera y se dejen en libertad, luego tengan que ir a la corte. Y ha llevado un aumento a que de 1.2 millones de casos que teníamos al principio de la administración del presidente Biden, ahora tenemos casi 2 millones de casos. Y es bueno entender por qué está pasando esto. Como mencioné anteriormente, obviamente tenemos un flujo de personas alta en la frontera, no solamente en la frontera terrestre, sino también en la frontera marítima. Muchas de estas personas de nacionalidad, por ejemplo cubana, que tal vez tengan otro remedio migratorio para venir a los Estados Unidos legalmente, pero no se enteran o no lo exploran antes de llegar. Lamentablemente, cuando uno entra por la frontera en más de una manera irregular, es decir, cruzando la frontera sin presentarse correctamente, el único remedio disponible será el ir a la corte y presentar un caso de asilo. La administración del gobierno Biden ha dado propuestas, las cuales hemos discutido anteriormente, explicando otras maneras de aplicar el asilo, tratando de agilizar el proceso, tratando de que sea más administrativo. Pero, lamentablemente, estas propuestas aún no se han llevado a cabo. Pero en sí, la razón principal de este aumento es que las propuestas que pueden llevar a cerrar casos, la discreción que se le había otorgado a los fiscales en su momento, se ha visto bloqueada por algunas cortes particulares. Y esto lleva a que los fiscales no tengan la autoridad o el deseo, la motivación de cerrar casos de una manera más rápida. Esperemos que el gobierno pueda llegar a un consenso para que las cortes agilicen este proceso o que como mínimo, ¿verdad?, como máximo, y lo mejor sería una reforma migratoria que pueda darnos el beneficio que todos buscamos. Yo soy la abogada de inmigración Isadora Velázquez, localizada en Miami, Florida, pero con el privilegio de poder atenderles, no importa donde estén. También me pueden contactar a su conveniencia al 305-938-0676. También me pueden escribir a mi correo isadora.isalawyers.com. Esa es nuestra página web, isalawyers.com. Y estamos en las redes sociales bajo Isa Law Firm. Aquí para servirles, su abogada de inmigración, Isadora Velázquez.